Wow, oh, 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 I am music, I flow, someday Báilame como si fuera la última vez Wow, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Wow, oh, 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 I am music, I flow, someday Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Pude flotar como el saquisaki Prende los motores, cago hasta aquí En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki No, 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 no Taki, taki, rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this panani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, girl? Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the moon, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up, I get high in the party I'm used to a fiesta, blow out your candles, have a siesta We can try, but no one can stop me What me talkie-talkie want, see I'm a talkie-talkie get on Ay, dame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh High music, high flows Taki-taki, taki-taki